¡Gracias! 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 ¿Le gusta la magia? ¿Se puede poner, por favor, con el permiso de su mujer en pie? Ven con mamá, tú también, cariño. Confiésate, confiésate, confiésate. Su esposa se llama... Mari. ¡Ah, que ya estaba antes contigo, chica! Bueno, pues yo tengo que decir una cosita que yo, aparte de ser bebé, un poquito gamberrica, ahora me echo maga, chica. Y he hecho una cosita, ahora en serio, ¿eh? He hecho una cosita muy simpática, con unos aros. Entonces, claro, siempre necesito un hombre para que le haga el truco de los aros. Usted es tan caballero y tan amable, si su esposa lo crea oportuno, de dejármelo. ¡Hala, vete para arriba! ¡Vete para arriba que te voy a confesar! ¡Ay, qué hermosico! ¡Mira que parece un pistacho! ¡Mira qué magia! ¡Ay, qué magia! Un aplausico para el caballero, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Eh! ¡Las tapitas del dar bien! ¡Eh! Bueno, esperadte que voy a por los aros. A ver los aros. A ver... ¡Los aros! ¡Que no, que no! ¡Manolo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me digas! ¡No los he traído! ¡No me digas que me los he dejado! ¡Bueno! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Madre mía! Oye, que estas cosas pasan también en directo. Porque claro... Yo que soy mañica vengo de Madrid porque vivo en Madrid. Y claro, entre las chicas, las plumas y el traje, pues que me he dejado los aros hermosos. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer otro truco de magia ¿Vale? Vamos a hacer una magia mental ¿Usted qué tal está de mente? No, no es regular Como todos Vamos a ver qué me inventó Claro, nuestras cosas han pasado así un poco Vamos a ver ¿A usted le gusta viajar? Claro ¿Usted ha viajado en el tren? No, poco ¿Ha viajado? No, poco Bastante ¿En qué quedamos? ¿Poco o no poco o bastante? Bastante ¿En el tren? No, en un camión ¿En un camión? ¿Es usted camionero? ¡Ay, que me gustan a mí los camiones! ¡Ay, que me gustan a mí los camiones! ¡Ay, cuando yo ya sabía que usted y yo íbamos a hacer... Delen, 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 como las maquillas Bueno, o sea que usted, aparte del camión, pues vamos a hacer una cosita Esta noche vamos a viajar en el tren En el AVE Vale, vale ¿Cómo hace el tren? ¡Chu, chu! Así me gusta el tren de cerón hace ¡Chu, chu! Hombre, mi tren es especial Mi tren que nos iba a llevar a Zaragoza a... ¡Chu, chu! Bueno, chu, chu, cho, cho Cambia una vocal Pero vamos, yo nunca me he montado en un tren que haga chocho ¡Chu, chu, chu, cho! Bien ¿En Zaragoza está usted? Sí, sí ¿Viendo la vejizca del pila? Sí ¿Y qué manto llevaba ese día? No me acuerdo, es mucho año ya ¿Cómo irías? ¿Cómo irías, camionero? ¿Cómo irías? Bueno, pues vamos a imaginarnos que el excelentísimo ayuntamiento de aquí de cerón nos ha puesto una estación de tren especial Entonces, vamos a imaginarnos que la estación está allí que yo soy la máquina y usted es el vagón ¡Anda, que viene lo que pierde el tiempo! Pero espera No, no me toques las bolas que te toquen a ti las tuyas, ¿eh? ¿Se habrá dado cuenta que yo tengo más bolas que usted? ¿Usted cuántas bolas tiene? Oiga, que yo estoy hablando de las bolas del vestido mira, que son ustedes mal pensados ¿Eh? Pues eso Pero agárrate con un poquito más de seditoso, hijo Sí, pero, eh, que corra al aire Tampoco te vayas a Murcia Quédate en Granada Vamos a Zaragoza Albacete ni tocarlo Barcelona Y los Países Bajos están cerrados O sea que tampoco Está la frontera cerrada Entonces, vamos Un pasito para adelante Usted no la sabe meter, ¿eh? Sácala A mí me gustan Que me la metan Piezas Sácala Si no me la has metido Que corra al aire Que corra al aire que está allí tu doña Al final me vas a tirar la mía a la mía Venga Último intento Usted me la mete piezas Estoy hablando de la pierna Estoy hablando de la pierna Estoy hablando de la pierna en baño Usted me la A ver si están bajando mal las manos A Barcelona no A Zaragoza Usted me la mete tiesa Fuerte Y me la recuerce Que estábamos hablando de la pierna Que estábamos hablando de la pierna Pepe Méteme en la Venga Se va a dormir en la calle Nada que se lo estoy preparando Y luego ella lo disfruta Y yo sola para Madrid Hola, ponnosla ¿Dónde vas tú? A ver Y vamos a las faldas Bueno, por restante Que no vamos a caer Estante tranquilo Dejadme que me dé la vuelta Para verte la cara Ahí va, ahí va Ahí va Oye ¿Ya me la están metiendo otra vez? Sácala, sácala 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 la pierna Si no sacas la pierna No puedo bailar Sácala Puedo meter la otra Ay, ay, ay Hay que hacer que nos caemos Verás tú Hay baño Hay baño El sombrero Que se me cae sombrero Oye Oye Que eso no hay tu doña Ataques a animación Parece que tiene pilas de un acel Relájate Que no vamos a ser capaz de estación Ay Si tú te ríes No te vas a reír Esa noche esa bomba Al compadre Checa Que no me apretes Ay Ay Que se está poniendo La cobertura para arriba Este tiene pobiestar Este tiene pobiestar Este tiene pobiestar Este no conoce a la plena de la maña Plántate ahí con los pinos Aquí en el medio Mira Aquí lo habla Kiko Vamos a las palmas Adán Ahora Oye Sube por el dedo Arriba No caes Que no tiras Montaza Cuántas Me parece que Casi AQUire Oye Arriba Y Que novia Que novia Te vale ños Est done Es No sut No Sub So